No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti, Rey que perdonas Multitud de errores Me inclino ante ti Tú eres digno eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti Yo me inclino, soy ante ti Yo me inclino, solo 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 ante ti No tengo nada para ofrecer No tengo nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu presencia Solo tu mirada, solo tu mirada me hacen suspirar Yo me inclino, solo ante ti Yo me inclino ante ti Yo me inclino, solo ante ti Yo me inclino, solo ante ti Eternamente conmigo Impresionante Vigo Somante el fin Yo me llego Tu eres Vigo Eternamente Oh, vigo Impresionante Vigo Solo te Yo me llego Vigo Tú viniste a la tierra Tomaste forma de hombre Y estando en la condición de hombre Te humillaste hasta la muerte Para llevar nuestros pecados Para llevar nuestros dolores Para pagar el precio Y hoy somos libres Por la sangre derramada Somos libres Por el sacrificio Por el sacrificio Por el sacrificio perfecto Por los que moriste Pero fui un desuscitado Y ahora estás sentado A la vista del Padre y cantar a su corazón Tú eres digno, eternamente Digno, un resonante Digno, y su arte vivo No mentirás, tú eres digno Si tú eres digno Eternamente es digno Impresionante Digno, sumarte 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 Digno, sumarte